¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O nadie ha tenido el trabajo, la ética de trabajo que yo he tenido No me gusta mucho hablar de mí, pero es verdad Yo desde dos años antes que supe que los Panamericanos se hacen Guadalajara Yo desde ahí empecé a prepararme Corriendo, trabajando en gimnasio Yo tenía prácticamente un doctor en León Me dijo, si no te alivias de tu rodilla Si no te operas de tu rodilla, en un año ya estás retirado, no vas a poder jugar Me esforcé mucho para recuperarme Trabajo de pesas, trabajo de cancha, terapia Sacrifiqué muchísimo para recuperarme Me recuperé de mi rodilla, totalmente sin cirugía Ahí le tengo que agradecer mucho a Ryan Moss, compañero de León Un jugador que fue prácticamente el que me levantó Entonces me sentía muy bien Y yo dije, qué mejor que retirarme de la selección nacional en mi casa Pero bueno, llegó un entrenador extranjero Yo lo conocí en Monterrey en un juego Donde fue a ver el partido él Jugué bien ese juego Yo hablé con él ahí y me dijo, sabes qué, pues sí me gustaría Me gustaría que te veo bien, te veo con muchos ánimos Yo creo que sí podrías estar en la selección, ayudarnos bastante Esa fue la plática con él Entonces yo mínimo, yo me preparé más todavía Empecé a trabajar más fuerte ahí Y vaya, lo que más me dolió Sinceramente lo digo es que ni a la preselección Ni a la preselección Ni siquiera me dieron la oportunidad Ojalá, me hubieran dado la oportunidad de probarme Y hubiera yo quedado afuera Digo, ok, pues no quedé Y vamos a apoyar a México Yo me pongo la camisa dentro o fuera de la cancha Yo desde las gradas los hubiera apoyado Pero si hubiera quedado esa oportunidad No se me dio, bueno, ni modo Es el problema que yo le veo aquí en México Sinceramente, que entre nosotros nos jalamos Somos como los cangrejos, ¿no? En lugar de empujar hacia arriba Nos jalamos, nos jalamos, nos jalamos Y tenemos ese trauma o ese problema Que viene desde nuestros antepasados De los que nos cambian el oro por espejitos Y me duele mucho Me duele mucho ver que en mi país pasa este tipo de cosas Y por eso yo creo que Es por eso que tenemos que trabajar más En lugar de estar, de derrotarnos y de caernos Hay que trabajar más Hay que esforzarnos más Hay que esforzarnos el doble Hay que demostrar que sí podemos Porque claro que podemos Tenemos todo para hacerlo Y bueno, es lo que yo he hecho hasta ahorita Dije, ok, ya no me dieron la oportunidad De retirarme en mi casa con la selección En todos los deportes había un tapatío Entonces yo dije, mínimo por eso a lo mejor Aunque no jugara, yo estar ahí Era ser bonito, pero no O sea, así fue, así pasó Y ni modo Digo, dolió mucho Pero ni modo La vida sí Hay que seguir adelante Y ya vendrán otras oportunidades En otros planos Me acuerdo mucho Una llamada que tuvimos Y me dijiste Es que me siento Como si me hubieran quitado a mis hijas Me siento frustrado Me imagino que es el sentimiento Este Porque aparte Bueno Se fue una hazaña No hay que negarlo Se logró la hazaña Los que se pusieron la camiseta Lo trataron de hacer de la mejor manera Viéndolo desde afuera Enrique ¿Qué te pareció la selección? No, no Un gran equipo O sea, indiscutiblemente Los muchachos Ellos dieron todo Dieron el 110% O sea Y la gente le respondió Que es lo importante Yo por eso es lo que quería La gente de Guadalajara Es la mejor afición de México O sea, y punto Aquí la La plaza Tapatía Es la mejor que hay Entonces El respeto Para los jugadores Que dieron Dieron todo Fue una gran hazaña Mucha gente dice Que los equipos No venían completos Y que venían Los segundos equipos Sí, cierto Pero no es culpa nuestra O sea Eso no es problema En México Se logró La medalla de plata Yo creo que se pudo haber logrado La de oro ahí Por un Al último Se nos fue Pero fue una gran hazaña Teníamos Tenía años México Que no ganaba una medalla Y yo les aplaudí A mis compañeros Créeme Yo estaba Yo estaba en el Más nervioso que ellos Yo creo Viendo el juego por televisión Ahí en León Y bueno Como te dije Yo me quité el sombrero Ante ellos Hicieron un gran trabajo Ante la liga también Hizo gran esfuerzo Te digo A pesar de Quitando Yo creo que aquí Lo más importante Es México Yo en un momento En ese momento Yo me sentía muy frustrado Pero después entendí Dije Aquí no es Aquí no se trata De Enrique Zúñiga Aquí se trata de México Y México dio la cara Y México salió Con una medalla de plata Que nos supo a oro Muy bien Nosotros vamos a hacer una pausa Aunque nos regañe el productor Pero continuamos aquí Platicando con Enrique Zúñiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!